¡Muy buenas a todos! Seguimos ahí con un poquito de Northern Light Vamos a probar este título porque se pusieron en contacto conmigo los desarrolladores y me dijeron Bueno, de hecho me mandaron un email y me dijeron Oye, básicamente te vamos a dar una clave Te damos una clave Este es un juego que salió hace un año más o menos Y que, bueno, pues no tuvo un inicio muy bueno Pero lo hemos retocado bastante, lo hemos mejorado y nos gustaría que lo probases Y he dicho, bueno, pues por probar, lo probamos Por lo que he podido ver, tiene, aparte de una música un poco triste Lo que tiene es que, claro, yo intento dar aquí un enfoque divertido a la cosa Pero es que, claro, con esta música, pues... Es que me da una pena todo que no puedo con la vida Bueno, el caso es... Madre mía, yo es que iba para todo dramático, eh Increíble El caso es que es un juego muy, muy, muy parecido a Green Hell, ¿vale? Por lo que me he podido informar, es muy parecido a Green Hell Estamos en un páramo de nieve, eh, solos Con esta música Y... y... Vamos a empezar la partida, por Dios Que es que... Madre mía, ¿verdad? Vamos a ver qué tal es el juego Dificultad ingenioso ¿Qué tenemos aquí? Presa Superviviente Ingenioso vagabundo Superviviente La actualidad de tus elementos hará que tu experiencia de juego cambie constantemente Lo inesperado se convertirá en parte de tu viaje Pero jugadores más veteranos Y que busquen una experiencia de supervivencia más completa La fauna salvaje agresiva te dará caza cuando menos lo esperes A ver, no pongáis ingenioso Sé el cazador que... Sé el cazador o conviértete en la presa Tendrás que luchar por sobrevivir Para jugadores nuevos o jugadores con experiencia Que quieran un equilibrio entre la exploración y la supervivencia La fauna salvaje se comportará de manera territorial Los eventos naturales de la madre naturaleza serán un reto a superar Y bla, 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 bla Venga, comencemos Ya os digo, rollo Gringel ¿Vale? Madre mía, sé que... Es que estoy teniendo este musicote Bueno, rollo Gringel en el cual tenemos nuestra mochilita En ese aspecto va a ser muy parecido Y bueno, vamos a ver un poquito qué tal es Y si la historia del juego es llegar a sobrevivir donde estamos Y encontrar la salida Se supone que debemos de estar como perdidos en la mano de Dios No tenemos muchas cosas por no decir nada Y a partir de ahí ya veremos qué hacemos con la vida 13 de septiembre Norte de Siberia Vamos chavales que vamos al norte de Siberia Nos adentramos ahí en el hilo más Al norte de Siberia Bueno, básicamente por lo que creo Nos van a dejar en mitad de Siberia Básicamente estamos aquí Y ya está No te explican más Sal de la isla así tienes narices Pone brújula que no lo veis Lo tapo yo Perfecto Y aquí pone abajo a la izquierda Bueno, pues me imagino que será la cordura El corazón será la vida Y lo de abajo será pues rollo estamina Comida Cosa así, entiendo yo Vale Si tabulamos tenemos la mochila Rollo... Como ya hemos dicho Gringel En el cual tengo... Uh, mira, tengo una lata Eso no serviría como recipiente seguro Vale, y a partir de aquí que tenemos Un gorro de lana Nada más Bufandas Tal, 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 tal Para catear Lo que sea eso Oh, tenemos un mapa Uh, uh Ahí hay algo Ahí hay algo Vale, tenemos un mapa No muy grande También te lo digo O sea, el trozo donde salimos Luego a lo mejor Recuerda esto Es inmenso Vale El norte arriba Bajo el sur Según está enfocado el mapa Y bueno Pues aquí tenemos Lo que tenemos que hacer Y según vayamos aprendiendo cosas Se nos van apuntando aquí Nuestras habilidades Y... Y ya está Y bueno Y cositas que vamos a ir pudiendo Cratear Y me imagino que existe El rollo Como Gringel Iremos aprendiendo cosas Según vayamos Haciendo O encontrando cosas Palo, cuerda, paño Paño va a ser complicado En principio seguro Tronco, madera Palo, cuerda, tablón Esta nos mola Son fáciles de conseguir Lo único que sé Que he probado Y que he visto por ahí Es que Las cuerdas se cogen De los árboles Esto de aquí A partir de ahí Todo es un misterio Chavales Así que Ale Primera regla De un superviviente Y más cuando te encuentras En Siberia Al menos vamos bien abrigados Cosa que está bastante bien Bueno En primer lugar Tenemos un Coge palos Coge palos A ver Herramientas Herramientas Primero que hacerse Son herramientas Para defendernos De los posibles agresores Eso a la vez Que buscamos comida Aderezo de savia Ay que bonito Bueno Vamos a convertir En En cocineros Y setas Bueno tú vete Cogiendo cosas Que ya veremos Vamos a ver Cómo lo hacemos Vale Ok O sea que Vale Vale Nido Y un huevo Perfecto Vale Importante Coger mucha cuerda Porque en estos juegos Se suele utilizar Mucho palo Mucha piedra Mucha cuerda Y Perfecto Pilla piedras Pilla piedras Ahí No sé luego El inventario Cómo irá De De peso Ahora le echamos Un vistazo De 6 kilos De Digamos 35 kilos No está mal 35 kilos Está bastante bien Vale Muchas cuerdas Para poder craftear Palitos Vale Yo creo que con esto Ya podemos craftear Algo Por lo menos algo O que sea para ir empezando A ver Crafteos Cuchillo de palo Cuchillo de piedra Mejor será cuchillo de piedra ¿No? Vale Con tres cuerdas Y corteza de abet Uy Se acerca mentisca Que aquí el frío Es un problemón Vale Vamos a coger Más piedra Bueno Al menos tenemos palitos Que imagino que con palitos Y con piedra Saremos una hoguera Mira un conejo Ahí al fondo Estás como para coger Un conejo ahora ¿Sabes? Vale Ok Una cuerda Nada más Eh ¿Qué pone aquí? Ah Las setitas esas Que hay en los árboles Vale Aquí tiene que haber más cuerda Eh Uh Piñas Las piñas Son buenas Eh Dan proteína Y esas cosas ¿Hacia dónde estamos yendo? Que estoy yendo lo loco Hacia el norte Aquí hay como Algo No sé si es un sendero Una montaña O algo Pero hay que ir hacia el sur Esto El El norte El norte Se supone que es la roja ¿Qué es esa? Así que Deberíamos de ir Al lado contrario ¿Hola? Hacia el sur Perfecto En esa dirección Venga Más o menos Mirando cuerdas Cogiendo cosas Uh Estas setas Tienen pinta De que me voy a pillar Una intoxicación Uff Que más quisiera Más quisiera alguno Mira a ver Si hace aire Y viento Y esas cosas Eh Venga Otro arbolito Vale Nueva ubicación Del mapa ¿Dónde estoy yendo? A estos Vale Que no Estamos descubriendo Nuestro propio mapa Venga Está muy bien Al menos nos ubican Por algún lado Uh Aquí hay Cuerdas 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 Vamos a mirarse Aquí alguna cuerda Soy muy de despistarme ¿Vale? O sea que Lo mismo En un momento dado Me creo que estoy yendo bien Y resulta que no Eso Pues se pierde las opiniones No lo sé Vale Esto para hacer Oh ¿Qué es esto? Nueva ubicación Mapa Alquería 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 Ojo Si es un pueblo Tú Bueno 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 Escucha Si nada más Empezar en Siberia Nos encontramos con un pueblo El juego está tirado Madre mía Niño Un muñeco de nieve Loco Míralo ¿Qué me dices? ¿Qué me narras? Dame la zanahoria Un tractor Comida Ahora entramos en la casa Pero Quiero Quiero Usmear todo lo posible Mientras que haya luz Vale Tablón me ha dado ahí Vale Vale Pues Escucha ¿Dónde estamos? Alquería Porque yo la quería Oiga Esto es como una granja De aquí ¿No? Tractores Todo Granja Una granja En Siberia ¿En serio? Con gasolina Y todo Pero Escucha Que nos montamos aquí Un 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 Vendaje Vámonos Un Vendaje Por lo que puedo pasar Está reciendo la tormenta ¿Eh? Madre mía El viento No puedo llevar esto Esto no se abre El maletero O algo ¿No? ¿Podemos viajar en coche? Sería un puntazo Se necesita Un hacha Eso es un mueble Ahora hacemos un hacha Y para esto también Un pozo Va a poder beber agua Eh Coge talones Vale Eh Uf Mueble Se necesita hacha Oh Una chaqueta Espera A ver Esto es Un parca Eh BRB Más Recolectar Recoger No recolectar No Que somos capaces De romperlo en telas A ver Se supone que este es Mejor para correr Pero protege menos del frío Y si lo cambio Tenemos Es peor para correr Pero protege más del frío Bueno De momento la vamos a dejar aquí Que sabemos donde está Un zumo de mora Mueble 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 Buenarda Esta eh Buenarda Escucha Si me dejas hacer una fogata Adentro Uy hay algo Si me dejas hacer una fogata Adentro Hemos triunfado Ahora me va a salir un oso De dentro Y la vamos a liar ¿Sabes? Antes de abrir la puerta Porque a ver Este juego se supone Que es en Siberia Y es entre comillas Modo realista No creo que A ver Lanza de palo Lanza de piedra Fabricar Ahora si Abra la puerta Hola Era navidad Tu Mira que buena fecha Otra venda Hola Estoy en casa No quiero problemas Pero me voy a coger tu comida Frutos secos Bueno 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 Un libro Un libro Lo vamos a dejar ahí De momento no me apetece leer La comida si Escucha Esto literalmente Va a ser Madre mía Que tenemos regalos Tu Esto va a ser Literalmente Como decírtelo Eh Nuestra base O sea No ¿Cuánto llevamos de peso? 19 Trinca 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 Esto que es mueble Achatar Una lata De pescado De atún O lo que sea Eso Analgésicos Bueno 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 Pero ¿Quién va dejando Todo esto tirado por casa? Oh Almacenaje Escucha Apilar Uno de cinco Lata de sardinas Ajá O sea Y aquí puedo guardar sardinas Lata de sardinas Lata de sardinas Lata de sardinas Y si quiero Por ejemplo Leche condensada Loco No puedo ¿No? Porque no son latas de sardinas Y yo puedo apilar esto así No Vale Me llena el inventario Con muchas cosas También te lo digo Habrá que craftear Algo para poder Dejarlo Y aquí tenemos Vendajes Tal Ya puedo Bueno si ya podré Mira un lobo Hacer vendajes Me imagino que ya puedo Lo que no No sé es como Suena el aire Hasta dentro de casa Vale Necesitamos Corteza de abeto Para hacerme la cantimplona La lanza tal Tenemos Vale Y tenemos por aquí Para hacer Útiles para fuego Por fricción No creo que la casa Se queme ¿No? Si hacemos un fueguecito Aquí dentro Vamos Gorro de lana No es mejor que el nuestro Así que lo dejamos ahí De momento Vale La botella Como vamos con el inventario Muy lleno De hecho Espérate Espérate que se viene Espérate que se viene Toma Otra latita Ahí Vamos para arriba Vale No parece que haya nadie Aquí por lo menos Hipotermia No vamos a tener Desde luego Ok Esto es el mueble No puedo llevarme el vaso A modo de recipiente La cama Para dormir ¿Qué hora es? Es pronto Son las 3 de la tarde Vale Y esto es un mueble Almacenamiento Ole Vale pues A Pilar ¿Qué tienes aquí? Uh Lata de frijoles Alubias negras En lata ¿Y te puedo meter Otra cosa? No Tiene que ser Solo complementos De una cosa Pues escucha Dame los frijolitos Y toma esto Que me está llenando El inventario Que no veas Ahí lo tenemos Dolencia contraída Riesgo de síndrome De la cabaña ¿Y eso qué es? Riesgo de síndrome De la cabaña O sea que tampoco Me puedo tirar aquí Una vida ¿No? Escucha Una vida no Pero que Eso que es nada ¿Un baño? ¿Un bañito de agua caliente? Síndrome de la cabaña Loco O sea lo que hacen Para que no te quedes En la cabaña ¿Sabes? Uh Plumas Una pluma Así que me llevo Pues escucha La cabaña La tenemos aquí Síndrome de la cabaña Me dice Lo que se han inventado Para que no Oh Espera, espera, espera Un trozo del mapa ¿De dónde? A ver Acabo de coger Un trozo del mapa No No me Seas ¿En las notas? A ver Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada Notas Acabo de coger Un trozo de mapa No sé Tú verás Entre tú y yo Un trozo de mapa Tengo Pero bueno Pero ¿Cómo me engañas De esta manera? Que acabo de coger Un trozo de mapa Bueno, 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 bueno ¿Cómo me engañan? Vale, no pasa nada Será este el trozo de mapa Analgésicos Abre la puerta Vale, bufanda Bufanda de terciopelo Que es más o menos Como la que llevo Y esto no se puede coger Está bien Más analgésicos Más comida Más bebida Bueno, sabiendo Dónde está la casa Claro, es que si me voy De la casa Y una pluma La pluma me vale Para hacer flechas Almacenamiento ¿Qué tenemos aquí? De frutos secos Otro de frutos secos Muy bien A ver Otra pluma Buenísima Cierto es que de aquí Me puedo ir Con un montón de cosas No sé si volver algún día Pero me puedo ir Con un montón de cosas Vale Se ve como un poco mal Como muy difuminado Cuando nos movemos de aquí Síndrome de la cabaña Escúchame Vamos a A dar una vuelta Un hacha Tengo hacha, ¿no? No tengo hacha Buenísima Y las botas Uh, estas botas Son mejores O sea, para correr No tanto Pero Ah, es que yo llevaba Zapatitos, macho Llevaba zapatitos de charol Pero bueno Esto ya es otra historia Esto ya es otra historia Vale Y aquí tenemos un camino ¿Qué hora es? Hemos dicho Las cuatro Tractor Y el camino acaba aquí Bueno, pues seguiremos El camino, ¿no? Son las cuatro Podemos irnos Tenemos comida de sobra Yo creo que Que está bastante bien A ver Lo primero que hemos hecho Uh, esta corteza Necesito para hacer una cantimplora No habrá más por aquí También cierto es Que podemos Quedarnos por aquí Hacernos una base Con la casa Cerca de la casa Sí, yo creo que Mira, va a ser Se trata de sobrevivir Vamos a pasar muchos días No voy a querer Correr más de la cuenta Y voy a hacer lo siguiente No, 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 no No me tires el árbol Que solo quería coger Pues ya voy a echar la mano Vale, no pasa nada No pasa nada Llevemos un Un tronco arriba Y ya está Lo que vamos a hacer es Quedarnos en esta cabaña Vamos a quedarnos por aquí Vamos a sobrevivir Sí Tenemos mucha comida Tenemos muchas cosas Vamos a poder craftearnos aquí Un montón de historias Así que yo creo que Hola Ah, vale Ahora se ha quedado en el suelo Es que antes estaba volando Literalmente Y yo creo que nos vamos a quedar por aquí Sí Vamos a dejarlo por aquí Ha sido un comienzo bastante facilón La verdad No nos hemos movido mucho del sitio Una pequeña toma de contacto En el cual, pues bueno Hemos encontrado una casa Bastante guay La verdad De dos pisos Para nosotros solos Tenemos bastante terreno Tenemos No corras No corras Que no hay prisa Cálmate Tenemos a nuestro pequeñín por aquí Y nos vamos a quedar con él Celebrando a estas navidades Esto no se puede cambiar de No, no No De vista o algo de eso Y na, na 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 Le miramos con los prismáticos Oh Muñeco de nieve, loco Vale, pues ya lo he dicho Eh De riesgo de siéndome a la cabaña Ya hace un rato que no estoy en la cabaña Vamos a quedarnos por aquí Voy a empezar a fabricar cosas alrededor de la cabaña Para tener un pequeño Una pequeña base Un pequeño campamento Y a partir de aquí iremos incursiones A lo largo del camino Tenemos mucha comida Tenemos muchas cosas Que nos pueden servir para ir avanzando Así que yo creo que va a ser La idea más inteligente Si tú estás perdido en Siberia Con toda esta nieve Esta ventisca Y encuentras una casa No te mueves de ahí En la vida Pero nosotros tenemos que salir de la isla Así que espero que os haya gustado Y nos veremos con más A ver cómo fluye el juego Le daremos una oportunidad A ver qué tal Tenemos un cobertizo ¿Podemos investigar el cobertizo? Venga, venga Ya, ya El próximo día Investigamos A ver si se puede entrar ahí dentro ¿Qué habrá? ¿Un caballo? ¿Vacas? ¿Animales? ¿Herramientas? No lo sé, no lo sé Próximo capítulo Próximo capítulo Adiós